Hoy en día podemos ya decir que estamos desarrollando 36 proyectos que van a tener como resultado 1.009 aulas para la jornada única y en el cual no solo se beneficiarán 38.000 estudiantes con el programa de jornada única, sino también todos los docentes y todos los padres de familia que pertenecen a estas instituciones educativas. Es así como desde el nivel nacional, el nivel regional con el área metropolitana y el nivel municipal con todos los municipios que nos han ayudado, estamos construyendo la Colombia más educada. De las lecciones positivas yo rescato los niveles de coordinación, la experiencia que tenemos todas las instancias que estamos participando, el rigor técnico con que se han desarrollado los proyectos y obviamente todo el acompañamiento que se ha hecho por parte del área metropolitana y que nos ha ayudado no solo con el aporte de recursos, sino también con la gestión con los municipios. Yo resalto tres cosas fundamentales. La primera, estos colegios reconocen un valor fundamental en la calidad, pero también en la labor docente. Tienen como objetivo facilitar la labor docente con escenarios para el aprendizaje y con herramientas que les permitan a ellos hacer más efectiva su labor. La segunda es un colegio aspiracional, es decir, que los niños quieran ir al colegio, que quieran pertenecer al colegio y que quieran ser los primeros graduados y los primeros beneficiarios de la jornada única. Y la tercera, los beneficios con los padres de familia, que han encontrado en la jornada única espacios para no solo el mejoramiento de la calidad, sino también para la seguridad y el bienestar de sus niños.